Alerta local revelan transcripciones de la corte en relación con la muerte del bebé hispano Aiden Rodríguez de un mes de nacido quien murió este lunes con graves traumas en la cabeza. Según el testimonio del acusado y padre del menor Cristian Rodríguez de 24 años, primero dijo que se trató de un accidente, luego señaló que el niño se golpeó la cabeza con el marco de una puerta y como no paraba de llorar se frustró y lo tiró contra el piso de cara. Gracias por ver el video.